Este, 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 este Tú, ven ¡Oh, Chile! ¡Oh, Chile! Este sí que está Este sí que tiene inteligencia, eh Yo Si me viene por la espalda, es Es un guarro, eh ¡Oh, Chile! Que sí que me venía por la espalda, eh Este Enderman es un guarro, eh ¡No! Estos Enderman son guarros Sí, me mataron Te teletransportando Aquí No, pero, tío Ya me mataron, claro que sí